En la zona sur del país fue presentada la Estrategia Nacional de Empleabilidad y Talento Humano conocida como Estrategia Brete. La actividad reunió a jerarcas del sector público que trabajan en conjunto en la estrategia, además de representantes de las Cámaras Empresariales y Personas Empresarias de Golfito, Puerto Jiménez, Osa y otros cantones de la zona. La presentación de la estrategia estuvo a cargo el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Andrés Romero, la Ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogante Zamora, la Viceministra Administrativa de Educación, Sofía Ramírez, la Viceministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, el Ministro de Turismo, William Rodríguez y la Gerente General del Instituto Nacional de Aprendizaje, Wendy Fallas. El jerarca de turismo, William Rodríguez, mencionó que este tipo de alianzas son importantes porque crea conciencia en la región para desarrollar un producto turístico competitivo, también que la gente entienda que para trabajar en turismo se necesita la debida capacitación y eso solo se logra si se tiene una buena estrategia como lo es BRETE. Este primer acercamiento busca dar a conocer el objetivo principal de la estrategia BRETE que es mejorar la empleabilidad de las personas en mayores condiciones de exclusión del mercado de trabajo, propiciando su acceso a las oportunidades laborales y el impulso de la productividad y competitividad del país, basada en el talento humano. Para lograr esta finalidad, la estrategia BRETE realizará una inversión de 3.200 millones de colones que permitirá la habilitación de más de 3.700 cupos para cursos del Instituto Nacional de Aprendizaje y Empléate en áreas como inglés, turismo, servicios y tecnología. También se pretende que aproximadamente 6.000 personas de la región Brunca puedan utilizar la plataforma de ANE-CR para ver las vacantes disponibles, oferentes y también capacitaciones. Las empresas interesadas en la búsqueda de talento, así como las personas que realicen una búsqueda de empleo, pueden utilizar la herramienta de la Agencia Nacional de Empleo visitando el sitio web www.ane.cr o escribir al correo electrónico contacto arrobaane.cr